Toma un paro o no? Máquina me dice que cuando yo tomo el chingue. No chingue. Gracias. 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 Muy amable. ¿Qué pasó? A ver cuándo nos reunimos otra vez. Es la verdad, te los preguntaré. Señora, por lo que ustedes encontró la vista, habemos recibido, le diremos la verdad de lo que nos ha recibido. que hiciéramos, aunque por ella hubiésemos de perder la vida. ¿Qué mercados en mi vida habéis recibido, no sabiendo si vengo para remediar vuestra pasión o para sentenciarnos a muerte? Señora, gran control recibe el preso en ser visitado. Más de una persona que pueda darle alivio de su pena, como vos podés, como la presencia y que sea nuestra de que dentro de las... Señora, en la pantalla dice de él lo que él quisiera hacer de mí y de su propio motivo que hizo, Cristiano, estos señores son todos de muy noble paren y suelen llamarnos a los 12 paren de Francia. ¿No estás tú con tu compañero Guy de Borgoña? Señora, no vino de que vengo con el emperador Carlos Magno. Me dais la pena hacer de todos los hijos de lo que han dicho. Son como 12 me les tengo. Señor Olivero, ¿qué os parece de mi cámara? Señora, no la he visto. ¿Ves lo que dicen ustedes? Sí. Señor Olivero, ¿qué os parece de mi cámara? Señor Olivero, ¿qué os parece de mi cámara? Señor Olivero, ¿qué os parece de mi cámara? Música 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 ¿A qué ven? ¿A qué ven ahí todos? ¿A qué ven los armas o morir a mala muerte? Dios, damos la vida a otros. La vida a otros, aseguramos también. Por ahora, además que veremos a la manera dicha al mirante Balán y mandarás a escucharlos en una oscura torre. Nosotros somos conocidos del coordinador Almirante de Balán, nosotros somos tres coronados. ¡Muy bien! ¡A qué ven! ¡Hasta la altura del pecado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hasta la altura de también! Bienvenidos a democracia y hacer un incremento unificando el gimnasio bajo acciones y también Es que hay un pedacito pasadero y grabarse con su fuerza al Finlandero Esta venda, esteala, la cortesía a los Subainos Bailando sabrosito que la fiesta El piloteta empieza ahora Bailando sabrosito que la fiesta El piloteta empieza ahora Bailando sabrosito que la fiesta El piloteta empieza ahora Bailando sabrosito que la fiesta El piloteta empieza ahora Bailando sabrosito que la fiesta El piloteta empieza ahora 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 El piloteta empieza El piloteta empieza ahora 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 ¡Mamá! ¡Mamá! Mamá ¡Mamá! 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 Gracias. 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 ... ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡0 a 0! ¡Aquadero, yo llego a cuatro! ¡Dio a cuatro, Juana! ¡Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Venga! ¡Gracias!